Verifica en www.registraduría.gov.gov si fuiste elegido como jurado de votación para las consultas del próximo 19 de abril. Asiste a las capacitaciones programadas por la Registraduría en todo el país. El día de la consulta acude a las 7.30 de la mañana a la mesa asignada. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella.